Estamos en invierno y por ahí nuestro aspecto personal se ve un tanto apagada por los colores de la temporada. Por los colores oscuros, los negros, los grises. Pero ahora en nuestra sección de moda de la mano de Juliana Paz, te vamos a enseñar cómo usar todos los accesorios para darle un toque personal a tu imagen. Hola chicas, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente juntas en este espacio de moda. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre accesorios, en específico les voy a contar sobre lo que son los pañuelos, pashminas, bufandas. Esta idea surgió porque por ahí vienen mis clientas y se prueban algunas cosas y por ahí no se sienten cómodas, no saben cómo ponérselas, sienten que no tienen gracia para utilizarlas. Entonces bueno, voy a tratar de contarte un poquito todos los tipos de accesorios que tenemos en esto y cómo lo puedes utilizar. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de bufandas, sobre todo casi todo esto es de invierno más que nada. Esta es una bufanda tejida, te voy a enseñar el nudo más fácil de hacer. Lo doblas a la mitad, ponemos al cuello, entrelazamos y ahí estamos. Nada más. Y después vos lo acomodas como quieras. Lo ideal es mostrar siempre los detalles de la bufanda. Lo puedes hacer un poco más suelto, un poco más agregadito o bien para el costado. Puedes usar, en todo esto que te voy a mostrar, ahí queda lindo usar el pelo por dentro, así como si recién salieras de tu casa corriendo. ¿Ves? Lo puedes usar así o con el pelo por afuera. Acá te muestro una bufanda clásica larga y te voy a mostrar cómo hacer otro nudo distinto. Ahí vamos para atrás. Doblamos, damos vuelta. Y hacemos el nudo acá hacia adelante. Acommodamos un poquito. Ahora, lo que quedó en el cuello, lo tiramos hacia adelante y tapamos. Entonces te queda un cuello hasta sobre. Y listo. Otro nudo que podés hacer. Esta es una bufanda que, bueno, a mí me recuerda un poco las bufandas de los hombres, ¿no? Pero acá vamos a darle un toque muy femenino. Hacemos otra vez el nudo anterior. Vamos para atrás. Damos vuelta. Ahí. Acommodamos este poquito. Hacemos un nudo un poquito al costado. Y queda más. Sí. Doblamos. Ayudamos. Hacemos otro nudo otra vez. Un poquito más corto. Ahí vamos. Y ahí queda con una especie de molio. Y le damos un toque súper femenito. Miren, chicas, acá les muestro otra bufanda que a mí me encanta porque tiene una doble cara. Y vamos a hacer un nudo muy fácil pero divertido. Lo colgamos directamente al hombro. Hacemos un nudo pero nos quedamos a la mitad del caduño. Ahí. Colgamos. Acommodamos otro poquito. Ya está. Miren qué lindo quedó. Acá tenemos una pañoleta larga rectangular. Te voy a mostrar otra manera divertida de ponerla como una onda corbatín más o menos. Hacemos nudos, nada más. Uno. Hacemos otro nudo ahí. Uno más. Ya tenemos otro pañuelo en forma de triángulo súper ligerito. Estos son divinos para el verano. Utilizamos así igual. En el cuello. Lo podemos poner simplemente tirado a los hombros. Nada más con un detalle, con una remerita. O si no, les veamos que de una forma más divertida todavía como un accesorio para el pelo. Entonces. Pasamos el triángulo para atrás. Ahí vamos. Agarramos las dos puntas. Y simplemente hacemos un nudo para atrás. Ahí vamos. Ahí está. Como tipo gitano, ¿eh? Entonces ahí queda un detalle divino para el pelo. Bueno, y con una pañueleta muy parecida, muy livianita, podemos hacer otro accesorio para el pelo. Y vamos a hacer una especie de vincha. Entonces, ponemos ahí. Y vamos a poner el nudo hacia el costado. Para que tenga una linda caída. Y quede todavía más divertido. Entonces, ponemos ahí. Hacemos el nudo. Y ya está. Otro accesorio lindo para el pelo. La idea de este segmento era mostrarte un poco los distintos tipos de accesorios, cómo utilizarlos y que te des cuenta que con un simple detalle le podés dar toda la personalidad a tu look. En estas imágenes te muestro algunas estrellas. Por ejemplo, Rachel Soh, que es una de las estilistas y consultoras más reconocidas por las celebridades en Hollywood. Ella es súper glamorosa en su vestuario, pero como lo podés ver, le da un toque increíble a un vestuario monocromático con un simple detalle en el accesorio, que es un pañuelo muy largo hasta el piso, con detalles en el estampado. Vemos a Zina Miller también, que es una de mis favoritas en cuanto a moda se refiere. En estas imágenes la podés ver con un look súper, súper básico de jeans y remera. Y fíjate cómo con una simple pashmina le da volumen a su look. O bien con un pañuelo le da un colorido a un vestuario que es de un solo color. En esta última imagen vemos a Sarah Jessica Parker, que es un ícono de la moda. Y este es un caso contrario, donde el accesorio pasa a un segundo término, digamos. Porque el sacón que lleva Oversize es el protagonista de su look. Y la vemos con un pequeño accesorio muy sutil, con un color muy apagado, dándole nada más el toque final a su vestuario. Y eso es lo que siempre tenés que tener en cuenta al utilizar un accesorio. Si el protagonista es lo que llevas puesto, el accesorio siempre tiene que ser sencillo y sobrio. Ahora, por el contrario, si lo que llevas puesto es un outfit muy básico, como por ejemplo, tuviste que salir corriendo y te supusiste unos jeans y una remera. Entonces ahí sí podés jugar con las distintas texturas, con los distintos nudos y posibilidades que te acabo de enseñar, para que le des personalidad a tu look. Utilízalo y divertite. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabés que si querés vernos nuevamente, podés entrar a nuestra página o estamos en Facebook también y podés consultarnos lo que necesites. Nos vemos la próxima. Chau.